¿Te apetece una aventura adorable y emocionante al estilo de tus juegos de plataforma clásicos preferidos? Entonces en Nicodérico The Magical World, nuestro nuevo juego de correr y saltar de desplazamiento lateral es lo que estás buscando. Ya sea para un jugador o con tus amigos en modo cooperativo, disfrutarás de un juego entretenido y desafiante en un viaje mágico apto para todas las edades. ¿De qué se trata? El villano varón Grimble, una feroz cobra roba una antigua reliquia en una isla mágica, pero al valiente y gracioso dúo de mangostas Nico y Luna no les hace tanta gracia y quieren recuperarla. Toma el control de nuestros dos cazadores de tesoros en su emocionante y desafiante viaje. Ah, y de paso también salvarás la isla, liberarás a sus habitantes que se unirán a ti como amigos para un viaje aún más salvaje y derrotarás al ejército de Grimble. Explorarás siete mundos de juegos hermosos y variados en 2.5D. Conocerás a divertidos personajes y te enfrentarás a malvados jefes. También podrás coleccionar amigos animales y simpáticas monturas que pueden infligir mucho daño. Abalánzate sobre tus oponentes con Javi el jabalí. Utiliza la potencia de salto y los ataques venenosos de Zap y el sapo o vive la acción submarina con Oceanis, el caballito de mar. Y por supuesto, también hay un dinosaurio. En Nicodérico encontrarás todo lo que hace latir más rápido el corazón de un aficionado a los juegos de plataformas. Trepidantes viajes a través de una mina, cambios fluidos a 3D y viceversa, diversión turbulenta bajo el agua y mucho más. Y luego está la banda sonora de David Wise. ¿No lo conoces? Chicos, este hombre es legendario y seguro que habéis escuchado su música en vuestros juegos de plataformas favoritos de todos los tiempos. Así que prepárate para una aventura llena de diversión y magia. Juega en solitario o en modo cooperativo a partir del 15 de octubre en Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X y S.